80 cargas suicidas en llanuras del bajío con obreos se batía los dorados no fallaron fue el parque el que no servía Villa le dice a Obregón quisiera verte de frente sobran uno de los dos salte a morir frente a frente que no se pierdan más vidas de tanta gente inocente Obregón no aceptó el reto ese hombre reconocía que saliendo pecho a pecho inútil jamás podría el centavro era hombre de armas pegaba donde él quería y le he escrito Pancho Villa me quedan pocos dorados y le he escrito Pancho Villa yo me incluyo en un ataque al despuntar Nuevo Día dicen que fue derrotado brinco las trincheras mía la gente sabe tu historia la sabes cantar en coro reposas entre los grandes adiós divino tesoro por tus hazañas grabaron tu nombre con letra de oro yo me sumo en la misma yo me soube tú me sumo en un ataque yo me premié tienes klau tu nombre con letra de oro Gracias por ver el video.